Al estilo Belito Los billetes son para gastar dentro los anillos Por seguridad así no la llevamos, ganamos y también gastamos Puro chavalito delincuente y un equipo muy inteligente Va por toda la ciudad haciendo verde La pebada brinca en caliente, la misma bandera hasta la muerte Trae mucho arolón, me vale verga todo Puro corrido bélico compas ahí Guerra Ya se no va compa Luis R, puro cartel music En los atros con un parizón, botellas doradas, tequila y también por todo un pelotón Y no es de la marina, los bebés míos pura cocafina Ahí está la tabla, para el pelotón repleto de llamas Ahí está el público, no pregunto ya nada Minutos grandes pa' mí no son nada La mercancía, para traficar se exportan las libras Puro artesanal, con esas coronamos La feria la temo en mi hermano Puro chavalito delincuente y un equipo lleno de valientes Va por toda la ciudad haciendo verde Baby Jirer que a ti se encaliente, la misma bandera hasta la muerte Yo traigo un charro, no me vale verga todo Compachachán Compachachán Bien Lo Un saludo